hola buenas tardes cómo están ya ver el rombo ahorita me estaba haciendo mis uñitas preciosas miren qué lindas vieron dicen que ese color está de moda así que no sé si está de moda pero me lo puse vieron el filtro que yo usé ahorita vieron la china riéndose de mí o sea perdón la asiática como ella me veía y pasó por el lado entonces me ve con este único filtro bien bestial y nos respetan nos respetan y yo estoy verá que es tan linda la chuña mira qué linda mira qué linda y hay cosas más bellas soy bella firma aquí mira miren quiénes van para orlando quique te veo en orlando mira ya me hice las uñas quiquín nos vemos el viernes en orlando y claro que nos vemos el viernes en orlando y no solamente eso sino que mira yo me estaba pintando las uñas porque mi amiguito quique usos en inglés quique usos diablo qué nombre bestial que el nombre tuyo en inglés es quique usados usados y una cosa así bien bella es como olga olga tannan a mí no me gusta que me digan olga tannan a mí me gusta que me digan olga tañón porque ñón no es lo mismo decir pune no no perdón es que la ñ tiene que ir ahí la ñ importante que vaya ahí miren yo solamente quería pasar por aquí para hablarles de una cosita los otros días se celebró el día de el espíritu de espíritu de es el día donde obviamente se recuerda básicamente pienso yo como lo veo yo el que tú como ser humano le permitas a la comunidad lgbt la comunidad gay transexual transgénero lo que sea dejar el acoso en inglés bullying y que y que más bien tú respetes entonces a mí ya tú sabes que me cayeron chinchas entonces a mí me encanta a mí me encanta que me caigan chinchas encima para entonces tener motivo al cual hablar no y yo les voy a decir una cosa hay mucha gente aquí que son religiosos y yo creo que siento que mi vida no es la misma sin dios más que mucha gente pero primero que yo no estaba generalizando hablando a nivel general de de que son la gente religiosa que va a la iglesia y después que salen no hablo de un gran grupo oiga porque yo lo he visto no es porque a mí me lo han contado y cuando salen ya tú sabes que el que que el que agarren lo pelan como un pollo para rostizarlo verdad pero ahora bien otra persona me dijo que tú harías si uno de tus hijos sale gay ojalá y uno de tus hijos te salga gay fue lo que me dijo y yo les voy a decir una cosa les voy a decir una cosa si uno de mis hijos decide que va a ser gay o nació gay yo no me he dado cuenta o es su decisión o lo que fuera yo lo voy a amar y lo voy a querer porque es mi hijo entonces yo pienso que nosotros básicamente la gente se se vuelve como tostada y con esta cuestión de que son más papas que el papista y más que se yo entonces lo que tú tienes que hacer en la vida tú no tienes que estar de acuerdo tú simplemente tienes que aprender a respetar tienes que aprender a respetar porque me dicen no porque tú apoyas a los gays como decían un chisme en Puerto Rico porque tú eras gay miren no por los huesos de la madre y del padre que me parieron yo en mi vida he sido gay pero eso tampoco tiene que ver tampoco tiene que ver con que tú aprendas a respetar lo que los seres humanos decidan ser o con lo que hayan nacido yo tengo el lujo el lujo de tener amistades maravillosas amistades maravillosas parejas gay casadas parejas que no sean personas que no se han casado y son gay y a veces yo yo digo que gente más chévere que 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 suerte yo he tenido sin embargo me da mucha lástima lo podrida que está la mente de la gente de muchos que supuestamente dicen que son cristianos y te asesinan a una persona con el peor látigo que existe que es la lengua y es una cosa vergonzosa es una cosa vergonzosa que sea eso y vuelvo y les digo también a la persona que me dijo ojalá y uno de tus hijos salga gay pues si es gay que sea gay porque yo lo voy a apoyar y lo voy a amar y como les digo que se arrastre por las cunetas del camino de los homosexuales o de los gays o de los o de lo que le dé la gana ser pero que sea un gran ser humano entonces me da mucha lástima a la gente que porque tú tengas una forma de pensar te ataquen de esa manera por eso estoy pasando por aquí otra cosa que les iba a decir tú no tienes que estar de acuerdo con lo que hagan o no hagan tú no tienes que estar de acuerdo tú tienes que vivir tu vida y dejar que otros vivan las de ellos por eso es que estamos tan jorobados como estamos hoy en día en el mundo porque la gente quieren que los respeten pero no son no tienen las pelotas en su sitio para decir o los ovarios en su sitio para decir yo voy a respetar también igual que muchos de estos chamacos nuevos que tú los ves despotricando cuanta porquería hay por la boca ah no pero quieren que los respeten pero no respetan a los demás y por eso el mundo está como está entonces le dicen a uno que uno piensa como un viejo y eso no es cuestión de viejos eso es cuestión de tener valores dinga como dijo mi papá no tiene que ver con mandinga así que me separan una vaina de la otra y a las personas que me dieron ese comentario volvemos a lo mismo yo les tengo que decir una cosa yo he aprendido en mi vida a respetar he aprendido en mi vida a respetar y el día y el día que que claro que sí Rafa respeto y aceptación tolerancia y sobre todo amor el día que nosotros aprendamos a respetar obviamente no podemos respetar con no aprendan de lo que estamos viviendo hoy en día con el presidente que tenemos porque la realidad es que es el desastre más grande que se ha tenido en esta historia pero pero sabe qué si no respeta respete a usted porque respetar a la gente es la paz y vuelvo y les digo por lo que me hayan dicho o no me hayan dicho ofendiéndome o no ofendiéndome mi forma de pensar no va a cambiar a la persona que me lanzó el comentario nuevamente le digo persona gay si va a ser uno de mis hijos aquí tiene a su mamá y tiene a su papá porque tiene mucha madre y mucho padre para respetarlos para guiarlos y para que la gente no me los fastidie y para que tengan esa autoestima super alta porque por eso estamos tan fastidiados nosotros los latinos hacemos más bullying que el bullying porque una cosa es que tú te vaciles una cosa pero una cosa es que sigas y sigas y sigas ahí que ya sea una forma de maltrato verbal emocional y de todo un poco que sea con el pleno ánimo de destruir el autoestima de una persona y ahí ahí es lo que es lo que no es aceptable ¿entiendes? la persona que está a tu lado la persona que te maltrata la persona que te bulea salte de ahí esa gente no te quiere para nada ¿ok? nuevamente les digo gracias a todas mis fanaticadas de la comunidad gay transgénero transgénero LGBT todas las letras que tú le quieras meter a mí no me importa gracias gracias porque he tenido el privilegio de tener una gran fanaticada lo cual me ha tenido un gran respeto igual que yo mismo yo misma a ellos a mis amigos a mis familiares a la gente que amo de la comunidad gay sigan para adelante porque miren que es duro ser heterosexual dice que mira lo que tuvo papá Dios dice que un hombre y una mujer y una vaina y miren lo que quiere Trump ahora que está vuelto loco también pero mucho más difícil es bregar con las mentalidades cortas de una gente aunque tú no estés de acuerdo corta les digo una cosa lo corto es tú no querer que la gente viva mira deja que la gente viva y métete en tu maldito problema o en tu bendito problema bendice antes de ponerte con tanta bobería por favor por favor haga hagamos lo que tenemos que hacer seamos mejores gente nos vemos en Chile nos vemos en Chile nos vemos nos vemos en Perú y nos vemos este fin de semana el viernes en Orlando Florida que estoy más que feliz y más que contenta dice ¿cómo es? eso es verdad eso es verdad es que estoy esperando a Jan aquí miren nada pasaba por aquí simplemente para decirles eso que los amo y que cada día se hagan gente más fuerte cada día gente más fuerte cada día gente con no ok porque pensé que estabas escrasando la cara no 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 ya cheque clase inglés hermano yo me sorprendo cada día con este inglés el que le pregunte si usted tiene un poquito de 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 acento como me preguntan a mí dígale que primero le pregunten a la primera dama si tiene acento entonces después que te pregunten a ti ok así que bueno preciosuras de mamá yo soy una madre responsable aquí estoy con una santa dieta que me está llevando lo que me trajo dime mi vida miren diles entonces yo los voy a dejar los veo en Orlando me da una trepa en la cosa esta por estar pensando hablando con ustedes tengo que enganchar como decimos en Puerto Rico colgarle o cortarle porque ya yo soy una mujer mire ahí te tengo que guiar como es y voy para la carretera así que nos vemos se me cuidan lleven telis zapatos cómodos porque este tour que yo sea flaca o gordita me voy a arrastrar por las cunetas como quiera y el que se me meta en el medio a querer decir no que Olga Tañón no pueden chapaca si tú quieres que ya tú sabes que en Tarima yo soy un boxeador y vamos por encima me voy chao me voy me voy me voy